Y así se inspira Música Solo me hirió en un bar Víctima de la tristeza Para poderla olvidar Tomaba ron y cerveza Allí trataba de ahogar Mis penas en el licor Mientras que más tomaba Más recortaba su amor Porque se fue y me dejó Música Solo me hirió en un bar Víctima de la tristeza Para poderla olvidar Tomaba ron y cerveza Allí trataba de ahogar Mis penas en el licor Mientras que más tomaba Más recortaba su amor Porque se fue y me dejó Música Me dijo aquel cantinero Por qué tomas demasiado Muy triste le respondí Es que yo no lo he olvidado No tengo miedo si muero Eso sería lo mejor Y de cantina en cantina Y de cantina voy ahogando Es que yo no lo he olvidado No tengo miedo si muero Eso sería lo mejor Y de cantina en cantina Voy ahogando este dolor El aguardiente es la cura Para esto que llevo dentro La tristeza y la amargura El dolor y el sufrimiento Como no estás a mi lado Sigo tomando licor Ya no me importa la vida Porque no tengo tu amor Y así lo dice Johan Advenis Y el mil amores Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!